¡Mira las cabritas! Están lejos. Están lejos. Tienen todo el verano para comerse toda la llorba que hay por aquí. Ya para finales de verano, julio, agosto más o menos. Me puedo dejar un desierto de plantas y el dueño del campo se las lleva. ¡Mira el lágrima! ¡Mira la cabrit! ¡Oh! ¡Mira la cabrit, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esteis aquí! ¡Oh, por fin, no sé! Bueno, la verdad. El otro día antes de que trajeran las cabras, había un agujero, porque seguramente algún desgraciado rompió la verja o vete a saber y ahora me acabo de fijar que este hombre estoy mirando porque está lo del caso aquí a la media derecha el hombre este ha dicho voy a ponerle a la cabra me ha puesto dos brisas para que las cabras no se escapen como me ha pasado un par de veces que se escapan al campo aquí en esa carrera y ya le paso yo para otro y digo hostia que guarro ¿no? dos brindacas ahí uuuuh bueno, esperamos que las cabras no se como en el plástico gracias